¿Qué le pasa, Rosito? Querías hacer la versión en inglés del tema de Donald y te quedaste en el camino con el chucutudo. ¿Vos sabés que siempre lo canté así? Las olas y el vento, chucutón, chucutón. Bueno, está bien. Pero siempre, siempre lo canté así. Vamos con los temas destacados de esta semana. Tranquilo, Gastón, tranquilo. No, yo... Tranquilo. Con el semo es porque no tengo palabras. Hablamos de Antoine Griezmann. Jesús Peñarol se titula este primer tema que ponen los compañeros en la mesa. Ahí está el francés más uruguayo. Volvió a ser noticia. Otra vez dio que hablar en esta parte del mundo. El francés, Juan Barcelona, pero acá en Uruguay ¿qué cosa que hace Griezmann? Lo amo. Es comentada. Y nos referimos entonces al posteo que hizo en su cuenta personal Antoine Griezmann con una foto de su hijo Amaro luciendo una camiseta de Peñarol e incluso con su apellido. Ahí está. Uruguay nomás. Dice Griezmann, estampado en la parte... Que sueña. ...la falta de la camiseta. Peñarol, inteligencia. Esto fue obra de Ignacio Rublio, el presidente del club, quien le envió de regalo tres camisetas carboneras a el francés. Por supuesto, por supuesto que las redes estallaron al referenciar. ¿Tiene una visión, Rublio? Rublio tiene una visión bárbara. ¿Hay chance de que venga a jugar a Peñarol? Siempre hay chance en la vida cuando estamos acá. Pero realmente... En este plano tenemos chance de todo. Y más como está jugando Peñarol, me parece que Griezmann sería... Pero si Griezmann está enamorado tanto de Uruguay. Es un fútbol que lo va a manejar bien. Uruguay nomás. Y si no crea una foto del hijo con la camiseta de Peñarol es porque él se quiere retirar del fútbol jugando en Peñarol. No, no sé. Ni nadie, no lo dijo eso. Tiene una simpatía por el cuadro, por el país. Pero ama a Uruguay. Plata no le falta. Capaz que él se va a desarrollar en su carrera futbolística en Europa y cuando él quiera y decida terminar su carrera a lo mejor se viene a vivir a Uruguay y juega en Peñarol. No lo creo. No lo creo porque es una figura rutilante del mundo del fútbol. Suele firmar contratos millonarios pero además también suele estar involucrado en ligas en donde se juegan por cosas importantes. Y que sudamericano no es importante Copa MFF me parece que ahí te voy a corregir donde la generación dorada o sea la de Peñarol ahora estamos ahí arañando, ¿verdad? ¿Qué arañando? Todavía ni siquiera clasificó. Y además me parece que la manera de juego de Peñarol viene bárbale. Calza justa. Yo creo que es que toque magia, ¿no? Fútbol, ¿verdad? Muy, muy difícil esa posibilidad. Ahora, ¿y ese coqueteo con Uruguay? No lo necesitamos tampoco. Pero no, yo creo que lo haga a modo de coqueteo y lo haga porque lo siente. O sea, él, su vínculo surge a raíz de la amistad que tuvo con Carlos Bueno, con el Seuja Rodríguez, el aporte de Martín Lazarte que fue su técnico de Real Sociedad. Empezó con algunas costumbres, tomar mate, se interiorizó por Uruguay. Carlos Bueno enseñó canciones de Peñarol, se hizo hincha de Peñarol. ¿Para? Después se hizo muy amigo de Godín y bueno, siente mucho cariño por el Uruguay y por algunos uruguayos. ¿Estás explicando algo? Por las milanesas de la madre de Godín, por todo eso. ¿Estás explicando lo que está pasando? De ahí a que se venga a vivir, no crees. Pero bueno. ¿Es algo conspirativo que querés generar contra el tema? No, todo lo contrario. A mí me encanta que seas fanático de Uruguay. No puede alguien sentir un cariño. Pero si sos tan fanático de Uruguay, me imagino, por ejemplo, si yo amo un país, lo amo, lo amo, lo amo, nada, termino mi carrera, lo que sea, capaz que quiero vivir unos años en ese país. Ah, capaz que querés. Perdón, ¿vos estuviste siempre con las personas que amabas? O intenté. Y a veces pasa, hay parejas que se ponen a mal pero no pueden estar juntas por las diferentes situaciones. Es lo mismo de Peñarol. El amo a Peñarol y capaz que hay algo que no es el momento ahora, ya se va a dar. Pero no sé que le está buscando una vuelta. Yo no creo que se dé. Se está burlando de nosotros. De todas maneras. A ver, tiene una familia, tiene una esposa. Y no, no, Uruguay. Es un chale francés, capaz que le gusta estar más cerca de... Pero bueno, no sé. Pero qué dijeron las redes de esta foto de Amaro Griezmann luciendo la camiseta de Peñarol. Y esto lo decís con sentimiento, señora. Con el Parini. Hipoteco mi casa por ver a Griezmann con la de Peñarol. ¿Viste? No tengo casa, pero si tuviera casa, me compraría una casa y la hipoteco el traigo. La gente lo pide. Si tanto amo a Uruguay, que se venga a vivir a Uruguay. Es una gran demostración de amor. Bueno, pero este tuit que viene ahora... Empezamos con esas cosas. Este tuit que viene ahora lo tenés que cantar. Este tuit es histórico el que viene ahora. Por Morena, ¿no? Claro. Tirame el tono. No, mirá. Te voy a poner el contexto. Vale. Morena, goleador histórico de Peñarol, en el momento de su carrera se va a jugar al exterior. Y a principios de la década del 80, Peñarol hace una gran movida comercial, incluso, donde el socio, las hinchas ponían plata y había una canción que decía A Morena los traemos. A Morena los traemos todos. Eso. Porque todos somos Peñarol. Entonces, con ese tono tenés que leer este tuit que refiere a esa canción. Y ponía plata la gente. La gente ponía plata, había un álbum, Morena gol. Sería, A Griezmann lo trae, A Griezmann lo trae, porque todos somos Peñarol. Porque todos somos Peñarol. Una hinchada que se juega entera por Antuán, el gran goleador. Muy bien, Andi Villa. Muy bien. Además, derrochando el profesionalismo. ¿Por qué no cerrás con sucundungo, sucundungo, para destrozar realmente el himno nacional? Una hinchada nacional que diga porque todos somos Peñarol. La verdad, felicitaciones, Andi Villa. Y además lo cantaste muy bien. Muy bien, espectacular. Acá está. Ojalá que no pase, ojalá que llegue antes. Griezmann llegando a Peñarol. Qué buenísimo. El pibe al derramo. Te juro que te iba a decir eso. Con Bragin, ¿no? Porque el pibe tiene más. Griezmann es suplente en este Peñarol. Sí, señor. Sí, señor. Y a raíz de este tuit podemos ver qué pasó ayer también con Peñarol porque volvió a jugar por Copa Sudamericana. El carbonero disputó su tercer partido en Copa Sudamericana ayer y consiguió la misma cantidad de victorias. Tres triunfos. En este caso, tres a cero ante River de Paraguay ubicándose primero en su grupo. En la Sudamericana clasifica uno. Tiene nueve puntos. Quedan nueve por disputar. Ahí está el primer gol de Gary Cajelmayer. En el primer tiempo no fue de los mejores partidos de Peñarol. Desde el mismo momento del segundo tiempo River de Paraguay le sacó la pelota pero no tuvo dificultades Peñarol para después liquidar el pleito con goles de Facundo Torres de penal. Un penal que no existió. No hubo falta. Y después tuvo suerte en la definición y el tercer gol de Agustín Canoio tras una buena jugada de Nicolás Esquiapacace. En definitiva, triunfo importante de los aurinegros que hace que le saque ventaja al resto en este grupo en donde está Corinthians, por Juan Cayo y el conjunto de River de Paraguay. ¿Cómo ve el nivel de los jueces, Fede? Porque últimamente los partidos están como... Son seres humanos y se pueden equivocar siempre. Ayer el juez no me gustó. Habló mucho. River utilizó como argumento... Ahí está el gol de Facu Torre con mucha suerte porque tapa al arquero. Utilizó como estrategia el cortar. Pegó mucho y debió haber tenido otra actitud desde el punto de vista disciplinario el árbitro. El penal no fue, insistimos. No están los mejores jueces en esta etapa de la Sudamericana. Muy bien, espectacular. Muy bien, pero está mejor Peñarol y Tefi lo manifiesta a su cuenta. Dice, sonríe la República Oriental de Peñarol ahí en su cuenta de Twitter. ¿Sabés que nunca pensé que iba a decir esto en televisión, no? Que arranqué, claro, Peñarol estaba medio mal y ahora somos el Barceló. Dice, qué aburrido es mirar a Peñarol ya. Siempre golea, nada para putear. ¿Qué te hicieron, Peñarol? Es verdad. Es verdad. Serían acostumbrados. Sí, bueno, ojalá que sigamos así, ¿no? Ah, le pone lo siguiente. El Peñarol de la Riera gana su tercer partido consecutivo. Mirá tiene el, no lo puede creer. ¿Cómo va el ciclón? ¿Cómo salió ayer? ¿Jugó, no? No me acuerdo. ¿Cómo salió ayer ayer? No me acuerdo cómo salió. ¿No jugó? Sí, sí, jugó. Jugó por la copa. Después me fijo. Fijate después, general, por favor. Bueno, y Carlos dice, con la gran figura de Homero Simpson, nosotros disfrutando ver jugar a Peñarol últimamente y Homero está contento. Para eso, ¿no? Porque Gardel dice, bueno, está en la estatua de Nacional, también se rumuló un poquito que era de Peñarol. Acá se discute todo. Acá se discute todo de qué cuadro era Gardel, de qué cuadro era Artiga, de qué cuadro era... Por eso. 1 a 1. ¿Viste? Ayer jugó a eso, 1 a 1 salió. Un beso grande a Tinelli que siempre nos mira. 1 a 1. Iba eso. Homero Simpson, ¿es hincha de Peñarol? No, me quedé con 1 a 1 de San Lorenzo. ¿Es hincha de Peñarol o de Nacional? Es hincha del príncipe de fútbol club, yo vi muchas más fotos de Homero con la de Peñarol que con la de Nacional. Cortivo es príncipe, claro. Bueno, muy bien. Para mí Homero es medio panqueque, es hincha del que gana. Ah, no. Se metió con Palito. No, Palito se le echó con Donald. Ah, Donald. Con Donald. Se metió con Donald. Y ahora se mete con... Sí, sí, Homero. Se metió con todos los próceres del ruso. Yo no puedo más. Te pido, por favor, te metiste con Antoine también. No, no puedo más. Bueno, cambiamos el tema de jugos en fútbol de helado, porque para fútbol hoy el diario del fútbol esta noche a las 23 acá en Canal 4 programón el diario del fútbol. El Torque, hay que felicitar a Torque, tremenda goleada a Torque, la verdad, tremendo campeonato. Bueno, vamos a hacer un poquito de historia. Vamos a hacer un poquito de historia. Vamos a remontarnos a 1979. ¿Qué estás haciendo? Un par de años después del estreno de la primera cinta de Star Wars, Margaret Thatcher, conocida como la Dama de Hierro, se convirtió en la primera ministra del Reino Unido. Ante esto, el Partido Conservador Británico felicitó a dicha política oriunda de Inglaterra a través del periódico London Evening News con el siguiente mensaje. Pusieron esto. May the fourth be with you. Muy bien. Me quedó claro. Maggie, congratulations. Muy bien, congratulations. Felicitas. Y la felicitaban, la felicitaban, citando la fecha, el 4 de mayo, ¿no? Inmediatamente, los fans de la Guerra de las Galaxias encontraron cierta similitud entre la felicitación para Margaret Thatcher y la característica frase de la historia de Lucas, que es May the force be with you. Que la fuerza esté contigo. ¿Cómo está con el inglés? ¡Wow! A partir de ese momento, los fanáticos, como Michael Menda, de la saga, decidieron que cada año el 4 de mayo se festejaría la existencia de la famosa obra de ficción. Los fanáticos, entonces, de la popular saga también lo celebraron, lo celebraron esta jornada del 4 de mayo en redes sociales y apelo a ustedes para que nos cuenten qué tipo de posteos hicieron. ¿Sabés qué? Yo soy transparente, ¿no? Le puedo borrar, le puedo mocar, soy transparente y soy sincero. Nunca vi Star Wars. ¿Nunca viste Star Wars? Conozco los personajes porque después se hicieron animados pero nunca vi Star Wars. Yo alguna vi, sí. Alguna vi, pero no soy fanático. Yo tampoco. Te vi La Vida Esbella, Titanic. Pero acá Marcelo Borneo es fanático. Papá se volvió loco. ¿Quién? De Franchela, pero nunca vi Star Wars. Nunca vi Star Wars. ¿Eh? Marcelo Borneo es fanático. Michael Menda es fanático, nuestro director. Es mucho fanático. Damian Elordoy es fanático. Sí, hay mucha gente. Mi hermano Tabaré es fanático, tiene todo. Claro, está mal. Marcelito Garmendia también. ¿Qué dijeron las redes sociales entonces? ¿Arranco usted? ¿Arranco yo? Bueno, Star Wars es antisistema y peronista, dice. Ja, ja, ja. Mamita, los argentinos, los amo. Si no existieran, habría que inventarlos. Muy bien, espectacular. Siguiente tweet. Dice lo siguiente, un clásico de cada 4 de mayo. Que la fuerza nos acompañe. A ver, Ford. Pusieron Ford. Es increíble cómo Ford sigue... Pobre hombre. No, pero realmente, cómo sigue como un personaje que en realidad fue relativamente nuevo en los últimos años de él, que se hizo famoso. Pero cómo sigue estando, ¿no? Sigue estando. Tan presente. Y voy a decir una cosa más que horrible, ¿no? La incursión de Ford por los medios fue tan bizarra como fugaz. Pero que marcó ahí. Sigue, claro. Marcó, y voy a decir una cosa horrible también pasa. Se fue en el momento de Apogé. Claro. Marcó también, ¿no? Y toda su historia de vida. Entonces eso deja más... Miren esta foto. Miren esta imagen. No, la otra, la otra imagen. Miren lo que es esto. Dice, yo sí me vi todo de Star Wars y pienso seguir viendo lo nuevo y lo viejo una y otra vez. Pero hay algo que tenemos en común los fans y los que nos gusta de la saga y es el... ¿Y es el au? Au. Es el au. Yo no la vi, pero sé que hace eso. Ah, claro. Es ese. Y es el au al ver esta foto de Baby Yoda. Baby Yoda sería como el Griezmann de si toma mate así. Me encanta Baby Yoda. Yo la tengo de adorno. Abrime el micro de Marce que quiere aportar algo. No, solo quiero decir para los fanáticos que Baby Yoda es el personaje principal de una serie que está muy de moda que se llama The Mandalorian. ¿Mirá? Exactamente, que es de Star Wars que está muy, muy buena. Para los fanáticos de Star Wars. Gracias. Amamos a Baby Yoda. Es divino. Es divino. Baby Yoda es divino. Baby Yoda que toma mate, digamos. Bueno, ¿qué otro? Este está muy bueno. Este está muy bueno. Bueno, sería para mí también. Cuando pregunto si miraron la saga de Star Wars, yo contando toda la historia de Star Wars y las personas que aceptó salí conmigo. Ahí está. La persona que aceptó salí conmigo. Perdón, bueno, aceptó, se entendió. Tampoco me gritaron como yo dije ahora. Sí, sí, tiene una... Y tenemos otro más, ¿no? Hay otro más de... Vale el resultado del COVID. Porque un integrante de este equipo, ahí está, mirá. ¿Y esta? Ahí está, que ahorita, repito, nuestra asistente de producción. Tremenda, nuestra productora. Que, bueno, tiene la colección, todas las remeras, toda ropa interior, todo de Star Wars. Y, bueno, fanática de la saga también. Es la princesa Leia, sí. Usa el peinado de la... Es verdad. Pues yo lo único, por ejemplo, queda feo, ¿no? O sea, tengo 30 años. Yo la única saga que me dé completa, por ejemplo, fue Chiquititas. Pero es una serie, no es una saga. Cebollita. Una saga refiere a películas determinadas. Bueno, pero yo no veo nada. Si está mal, yo vengo con una camiseta de Chiquititas, por ejemplo. No, no está mal. Ahí te vas a juzgar. Vení. Vení. Como ella viene con este... ¿Quién era tu personaje ídolo de Chiquititas? No, siempre, siempre. ¿Quién era tu personaje ídolo o ídola en Chiquititas? Es Romina. ¿Romina? Romina Jean. La hija de... La protagonista. Bueno, muy bien. Otro día la voy a Chiquititas, si querés. Pero vamos a ver de otro actor ahora. ¿Para, eran dibujitos, Chiquititas? No, dice Romina Chalantres. Sí, obviamente que era la actriz. Pero Andy Vila, pero vio lo que dijo. Yo estoy en el medio. Tengo miedo que pongan una jaula acá y haga como la UF. Pero es tremendo. Dice, pero Romina era la actriz. Me hacía harta de que me copies el atuendo. Así que así nomás te pongo. Pero horrible. El yin y el yin, señor. No, y el yin y el yang. Me dejan hablar de otro actor ahora porque dejamos esta saga de Star Wars para referirnos a otro actor que se reunió con el jefe de Estado, con un presidente. Hablamos del actor y productor estadounidense Steven Seagal, que tuvo heladerías en su momento. No, no. A los que no entendieron después se los explico. Y que le entregó una espada samurai al presidente venezolano Nicolás Maduro durante una visita al Palacio de Gobierno en Caracas transmitida el martes por la Televisión Estatal. Con Venezuela. Vestido de negro. No te metas. Ahí está. Vestido de negro y con el rostro descubierto del actor, que es especialista, además ustedes saben, en artes marciales, entregó esta katana al mandatario que sí llevaba mascarillas. Maduro posó con la espada, con diferentes actitudes de combate. Las veces no... ¡Offs Venezuela! Ahí está. No solo, bueno, se hicieron eco de esta llamativa visita, sino que además aprovecharon para comentar sobre el estado físico de Steven Seagal, que la verdad, entre la viaba que se da en el pelo, para tener ese color, y el estado físico, lejos está de aquel protagonista de unas películas icónicas de artes marciales. ¿Qué dijeron las redes de esto? No le falta nada a Maduro. Va a ser una película, además, me comentó Pablo. Impresionante. ¿Cuál? No, Maduro quería hacer una película con Steven Seagal. Es brillante lo que dijo. Maduro de Domar. Maduro de Domar. Muy bien. Bueno, ¿qué más? Vamos con el primero, Andy Vila, ¿le parece? Dale. Ya puedo decir que tengo el físico de Steven Seagal. Muy bien. Ahí, con la foto. Nos faltó uno, antes de este. No, va primero, que te lo voy a decir, Pedro, de irse a Rusia, nos manda vacunas, manda a Steven Seagal. No lo vi, no lo vi, perdón. Sí, yo tampoco revino la vacuna. Ahí está, este es el que vos decías. Ese es el que yo decía y lo repito, ya puedo decir que tengo el físico de Steven Seagal. Ahora sí, con la foto. Bueno, Carlos, no, tremendo. Cualquiera le puede pasar, a mí ha pasado también. Muy bien. Carlitos Espinosa pone lo siguiente, la nueva temporada de Kilos Mortales con Steven Seagal. Kilos Mortales, la nueva película de Steven Seagal. Y la foto que se repite, ¿no? El régimen de Maduro no funciona, el de Steven Seagal tampoco. Extraordinario, extraordinario. Cara a cara, nos gritamos. Y me dijo Maduro, ¿hasta cuándo? Y yo le dije, ¿qué quieres tú que yo haga? Qué maravilla, qué maravilla. ¿Qué puede ser esa película? Es tremendo, ¿no? Bueno, no sé, estaba rara la visita de Steven Seagal a Nicolás Maduro, pero dio que hablar en las redes sociales. Cuando salga la serie de Maduro. Imaginate. Ahí va a salir en cualquier momento. Hay series de todo un poco hoy en día. De todo un poco hay series, la verdad. Cualquier persona se inspira a hacer series. No, cinco capítulos no solamente ser. Lo impresionante es que no sea ficción, ¿no? Que sea cierto. No, la realidad es ficción. Es bravo para dudar. Esa realidad es dura. Está bravo. Bueno, vamos a otro tema. Otro tema. Este, el debate que se viene generando ya hace algunos cuantos días, ¿no? Team invierno versus team verano, ¿no? Este debate que es un clásico de cada año en esta época, en este momento de la temporada. Ahora es que, bueno, se vio en los primeros fríos, se nota la grieta que divide eternamente al pueblo uruguayo. Lo que decía, de un lado el team invierno, del otro lado el team verano. Acá todos somos team verano, ¿no? Todos somos team verano. ¿Hay alguien que es team invierno acá? Mirá, hay uno de 100. Yo me identifico con uno de los tuits que van a leer ustedes. Me identifico con uno de ellos, pero insisto, yo soy más team primavera, pero no entra en esta compuición. No entra en la competencia. No, pero está muy bien. Usted es neutral en esta. Media estación. En esta grieta temporal. Usted también se puede. Muy bien, vamos con el primer tuits, si le parece, señor director. Lo ponemos en pantalla. Ahí está. Los quiero ver pagando la UTE, la garrapita de 13 kilos a los tan orgullosos team invierno. Y estoy de acuerdo. La verdad debería ser team frío, team calor, porque todavía estamos en otoño. Sí, estamos en otoño. Sí, estamos en otoño. Sí, ahí han dicho, eso es en inglés, Matías, ¿sí lo o no? No, pero podemos decirlo en inglés. Wintering is coming. Team invierno forever. Ahí forever la encajó de barro. Sí, pero forever, forever. Dejéste todo bien. ¿Eh? Dejéste todo bien. Y tengo una cucaracha que funciona, pero... Exclusive. Bueno, seguimos. En verano soy team invierno, pero en invierno soy team verano. Se me identifica a mí. Muy bien. Somos así los uruguayos. Te quejamos. Porque hace frío, porque hace frío, porque hace calor, hace calor. Es verdad. Siempre queremos lo que no tenemos, señores. Es cierto. Muy bien, acá pone, me estaba por quejar del frío, pero me acordé que soy team invierno. Es verdad, siempre te quejas. Además, lo bueno de los cambios de clima, que por ejemplo los tacheros, vas a la peluquería, te subís un bondi, hace pila que no ves a una persona, ¿qué decís? Che, qué clima loco, cómo está el clima. Entonces, ese cambio climático te genera para romper el hielo, ¿me entiendes? El clima es el tema del ascensor y es el tema con los porteros también. También. Ese silencio incómodo con que lo rompés. Y con las tancitas también, con las tancitas también. Son tres miradas. Está fresco, ¿eh? O qué pesado. Uy, la humedad que hay. Son tres miradas y silencio, de verdad. Yo los miro siempre. Yo me subo con los vecinos así, tapabocas y... ¡Qué frío! ¡Qué frío! Y ahí se arranca así. Ah, salado. Bueno, chao, ya llegué. Es tema del ascensor, es tema de... Es para matar el silencio. Claro. Bueno, muy bien. Además creemos que sabemos todos de clima. Lo vuelvo. Si metes en otro tema capaz quedás pegado porque no sabes. Pero de clima creemos que sabemos todo, ¿no? Vamos a... Me voy a poner serio. Ay, no. Llega esta parte del programa. Veníamos también. Este día tan particular y yo me tengo que poner serio. ¿Por qué este viernes? Porque... Porque hay cuestiones que me parecen deben ser meditadas. Hay situaciones en las que nos podemos ver involucrados cualquiera de nosotros. Y me parece que no nos podemos dejar llevar por la pasión. ¿Por qué no es tan linda la pasión? No, Andi Vila. No, Andi Vila. Hay situaciones en que la razón debe estar por delante de la pasión. Porque si no, podemos ser protagonistas de una situación realmente compleja, desagradable y que fundamentalmente genere daños que en algunos casos pueden ser irreparables. No en este, que afortunadamente serían reparables. Quiero hablar de un insólito accidente. De un insólito accidente de tránsito. ¿Qué ocurrió? Bueno, qué bueno que viene Rubens. Rubens vuelve los viernes, viene para darnos estos efectos. Rubens capaz que se siente identificado con esto que voy a contar ahora, querido Rubens. ¿Por qué este accidente de tránsito? ¿Dónde se puede haber dado? ¿Dónde se te ocurre que puede haber un accidente de tránsito, Andi Vila? En la calle. En la calle. Es rápida. Es rápida. Este accidente de tránsito se dio en el interior de un motel. ¿Cómo? Pasa. En el interior de un hotel de alta rotatividad. Ah, no, alta no. ¿Cómo? Sí. Pero un accidente de tránsito. Un accidente de tránsito que se dio en el hotel. Qué raro. Qué raro. Qué raro. Qué raro. Pero ojo, ojo porque vas a entender lo que pasó. Y por eso apelo a la cordura de todos ustedes. Ay, ¿qué vas a hacer? Dejen lugar a la pasión cuando sea el lugar de la pasión. Mirá. Y piensen eso. La pasión no tiene lugar. La pasión tiene que tener lugar, Andi Vila, porque te puede pasar esto si no. A ver. El vehículo en cuestión... Ah, les quiero decir algo porque esto es serio. No fuiste vos. El accidente dejó a un hombre lesionado. Ah. Es grave. Tanto, ya no es para... Es grave. No, no es broma. Está, está, está. El vehículo en cuestión ingresaba a una habitación. ¿Viste qué? En una habitación. Cuando, por causas que aún se tratan de establecer, siempre quise decir eso, por causas que aún se tratan de establecer, impactó contra el garage cayendo el portón sobre el coche, rompiendo el parabrisas y lesionando al conductor que obviamente estaba en el interior del vehículo. Para sorpresa, atención. No entendí nada. Iba a entrar... Sí, iba a entrar a la habitación. Con el auto, viste, ahí va. ¿Sabés cómo es? Entrás. No, no sé. Hay que ir en taxi, señor. Yo no conozco, yo no conozco. Iba a entrar a la habitación. Entrás. Ahí está, con el auto. Ahí está. Aparentemente se entra con el auto. Y siguió de largo y chocó contra el auto. Nadie fue ahora. Nadie fue. Nadie fue. No, por eso vive. No, no, pará, pará. ¿Qué? Sí. ¿Sí qué? ¿Sí qué? ¿Qué? Sí, sí, digo que sí. Ah, está. Entrás. Entrás. Hay un garage. Estaba como escondido. ¿No? No. Bueno, es que justamente. Es un saguán. Espera que nadie te vea. Es un saguán. Si vas de canuto, sí. Bueno, es que no tenés interacción con gente. Ah, no. Eso es lo que te dije. No, es el faro. No, es el faro. Venía apurado, embalado, distraído y se llevó el portón puesto. ¿Qué es eso? Viste que baja el portón. Se llevó el portón puesto, todo. Pero la historia no termina ahí. Se calentó. Escuchen esto. Pero escuchen esto. Escuchen esto. Para sorpresa de los empleados del motel. Dios mío. Quienes inmediatamente asistieron al lugar del impacto. El sujeto, nombre joven. Sí. Estaba disfrazado de hombre araña. ¡No! Estaba disfrazado de hombre araña con la máscara del hombre araña puesto. Es el parque rodó el hombre. Pero, pero, estaba a medio vestir de la cintura para abajo. O sea, Michael, mirá. De acá para arriba, Spider-Man. De acá para abajo, bicho bolita, no sé. ¿Viste? Estaba a medio vestir abajo. Pero no le dio tiempo. Incluso, como te decía, llevaba la máscara puesta al accidente. Entonces, ¿la acompañante logró salir sin lesiones? Trabajó. Asistió, vio que estaba bien Spider-Man. Y se peló como un asco. La acompañante lo dejó para él. Se peló. Dijo, vio, ¿estás bien? Respira. Ah, sé que era... Se fue. Era bandida. Se fue la acompañante. Era bandida. Se especula con que podía ser Gatúbela. Me voy. La Mujer Maravilla. Sí. O, claro, otro. O se podía, podía ser Robin. No hay, no hay certeza que no era Robin. Claro, puede ser. Todo puede ser. O, eh... ¿O quién? Otro. ¿O quién? Thor. ¿O Thor? Thor. Parece que era Thor también. Porque no sabía si era Rubio o Peló Largo. Si era Rubio o Rubio. No sé. Se fue. El tema era... Me preocupa cómo está el muchacho. No, pero ahora te cuento, ahora te cuento. Porque nosotros vamos hasta el hueso con esto, obviamente. El joven sufrió un golpe en la cabeza de otros golpes menores y se retiró del lugar con el compromiso de ir y pagar, hermano. Pagar, macho. Qué calentura, pagar. Todo esto. Al retirarse, explicó qué fue lo que pasó. La peor noche de tu vida. Explicó lo que pasó. ¿Qué pasó? Dijo que sin querer, producto de la emoción, de la previa, se ve que había... Se le hable en eso, antes de entrar, era tremendo. Apretó el acelerador a fondo, impactando contra la entrada. No quiero ser explícito, pero apretó a fondo y siguió preso. Capaz se equivocó el freno con el acelerador en ese momento. El hombre araña no pudo acabar con su fantasía. Pues su acompañante, como decíamos, se fue y no sabemos en definitiva si era... Bueno, o sea, todo esto no dio la cara, ¿no? Estaba disfrazado, no dio la cara. No, un hombre nunca puede revelar su estudiante, nunca puede revelar su... No, 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 yo me quemé con la persona que estaba al lado y se fue derracando. Eso no es un... Igual es impresionante eso, ¿no? Es para analizar. No sé si era tan impresionante o no, porque no lo describe. Es para analizar el tema de que estos lugares conserven tanto la identidad de las personas. Está bien, porque eso se llama intimidad. ¿No tiene que poner en el diario? En la intimidad. Eso se llama intimidad. En la intimidad. Que tengo canje con un motel, venía... No, bueno, pasa, ahí está. Está bien. Nadie sube canje de eso. Hay canje. Nadie sube canje de eso. No, no se hacen canje. No hay canje, hay gente que se quedaba a dormir en moteles. Pero no, pero... Había uno que vive porque viven en otro lado y se quedan en un motel. No, pero pará, pará, acá me dicen que sí, había gente que tenía canje, pero en realidad no postea en las redes. Hola, estoy acá. Bueno, pero por eso. No es un espejo en el techo, ya... Si vos vas con tu pareja, ¿qué problema hay de postear algo de eso? Si vos vas con tu pareja. No, ningún problema. ¿Eh? Ningún problema. ¿Y entonces? Y entonces nada, yo qué sé, no querrá hacerlo. Si a vos te dicen, Federico, te pago tanto por promocionar tal motel. Si me sirve la plata. ¿Sí? No hay problema. Yo soy un profesional de la promoción. No, está bien, está bien.